Un problema de que se habla mucho, pero se trata poco, es el problema del agua. Como sabemos, el agua es un buen precioso de que a veces abusamos de su consumo. Hay casi 17 países donde hay poca agua, un número todavía demasiado alto. Los países más afectados por esta hambruna son Etiopía, Somalia, Mozambique, Yemen, Camboja y otros más. En forma leve podemos hacer nuestra parte, como cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes o hacer duchas cortas. Somos ciudadanos de un mismo mundo y es importante no dejar a nadie atrás porque es intolerable que en el nivel 21 haya países con estas dificultades.